BRINCA MAMITA EO EVA Si puedo manejar esto, lo puedo manejar así wey también Me encantó este trabajo Pascualín, no es tanto Pascualín Esto va dedicado a todos esos hombres que maltratan a las mujeres Le tiran, miran con ¡Dale! Un noche de bodas Ya no dije eso En este pedacito no cabemos Pero allá arriba, cabemos Porque estoy haciendo el presupuesto Estamos para servirles a todos ustedes, espero que sí ¡Suscríbete!